El pasado miércoles 6 de septiembre se llevó a cabo en el municipio de Sonzón un Consejo de Seguridad Regional. Este Consejo de Seguridad se realizó en el marco de una política pública del orden departamental El Gobernador en la Noche. Esta política lo que busca es garantizar que haya presencia institucional de la gobernación de Antioquia las 24 horas del día, los 7 días a la semana en los 125 municipios del departamento. Es decirle a la gente, aquí estamos, no dormimos y eso es lo que hemos estado haciendo desde el 17 de agosto que se implementó esta política pública. Durante este encuentro se expusieron las diferentes problemáticas que aquejan en la actualidad esta región del departamento, al igual que sus posibles soluciones. Nosotros estamos libres de bandas criminales en nuestra región y en eso queremos agradecerle al ejército, a la policía nacional, al gobernador de Antioquia que ha estado muy dedicado a los consejos de seguridad sin falta todos los martes. Y lo que podemos decir que tenemos en nuestra región es lo que vive todo el país hoy, el microtráfico, ese es el gran flagelo que tenemos. Ese microtráfico y consumo grave que tiene la región hoy lleva al tema del hurto. O sea, todo consumidor termina desesperado buscando hurto. Y se ha presentado un tema de llamadas extorsivas. Las llamadas extorsivas nos decían que se hacían desde la cárcel de Ibagué, que se hacían desde la cárcel de Valledupar, de las diferentes cárceles de País Lejanas. Aquí, con la policía, montamos unos pasacalles, llenamos el pueblo de pasacalles que denunciaran las extorsiones. Y raro, pararon las extorsiones. Esto, llegamos a la conclusión con ellos que hay extorsión, pero desde la cárcel de Sonsón, o desde la cárcel de La Ceja. Y extorsiones que van enlazadas con algunos familiares y amigos. Queda uno preocupado con la situación que se está viviendo en el oriente antioqueño, por lo que expresaban sobre ese flagelo que hay del microtráfico. Pero también le refuerza a uno lo que dicen la policía, el ejército, los alcaldes, que la seguridad depende de cada uno de nosotros. Que no podemos dejarle la educación de nuestros hijos a los profesores, a las empleadas del servicio, a los vecinos. No, es que todo empieza desde la familia. Tenemos que inculcar nuevamente los valores para poder tener ciudadanos de bien. Eso pues como que uno dice, sí, si la seguridad depende de mí, entonces yo puedo aportar este granito de arena. Y creo que lo estamos haciendo. Otra conclusión de este Consejo de Seguridad es la que nos da el alcalde de La Ceja, Elkin Ospina, quien habla de la cantidad de cámaras que hay y que gracias a esas cámaras de seguridad, pues se ha disminuido un poco también los homicidios y los hurtos. Entonces cuando la gente se siente vigilada, lo que llamamos el panóptico, cuando uno cree que lo están vigilando, pues entonces uno actúa bien. Y le voy a decir al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, buscar la manera de uno poder implementar estas cámaras de seguridad en los 125 municipios del departamento. Este Consejo de Seguridad hizo parte de las diferentes producciones y transmisiones en vivo que desde el municipio de Sonzón realizó el canal regional Teleantioquia en el transcurso de esta última semana.